Ayer la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos Janet Yellen anunció al mercado que lo que se había hecho con Silicon Valley Bank y con el Signature Bank en términos de garantizar el 100% de los depósitos de los clientes, esa medida que ella ha llamado excepcional, no estaba sobre la mesa el hecho de tomarla para el resto del sistema bancario. Y en este sentido, este tipo de anuncios solo podría ser en conjunto con el Tesoro Americano, que es el que ella dirige, la Reserva Federal de los Estados Unidos liderada por Jerome Powell y el FDIC, que es la agencia federal que garantiza los depósitos en el sistema bancario. La verdad es que Janet Yellen probablemente se está equivocando, al igual que ahora mismo se están cometiendo errores en las distintas etapas que está teniendo la actual crisis financiera norteamericana. Todas las crisis tienen características intrínsecas y características diferentes. Y lo que ahora mismo está ocurriendo con los bancos, pero especialmente con los bancos pequeños y con los bancos regionales, es una crisis de confianza. ¿Confianza por qué? Porque la mayoría de los depósitos fue lo que ocurrió con el Silicon Valley Bank y es lo que está ocurriendo ahora con el First Republic Bank. La mayoría de los clientes de estos bancos tienen depósitos por cantidades superiores a los 250 mil dólares. Por lo cual, si alguno de estos bancos ya ocurrió con el Silicon Valley, pero ahora está en la mira el First Republic Bank, si alguno de estos bancos llegase a quebrar o llegase a verse en dificultades o el gobierno llegase a tomar posesión de ellos, allí podrían estar en peligro los depósitos de miles y de millones de personas. Vamos, que si tienes un millón de dólares y la cobertura llega hasta 250 mil, existe la posibilidad de perder los 750 mil adicionales. Igual ocurrirá si tienes 10 millones, 100 millones o mil millones. Por esto, lo que ahora mismo está ocurriendo es que estos depositantes están realizando transferencias masivas desde estos bancos más pequeños hacia bancos sistémicos. ¿Por qué se realizan las transferencias hacia bancos sistémicos si al final de cuentas la cobertura legal llega hasta los 250 mil dólares independientemente del banco en el cual te encuentres? Porque si estás en un banco sistémico, probablemente el gobierno se vea forzado a rescatarlo en mejores condiciones de lo que ha ocurrido con los bancos regionales y pequeños que hasta el momento se han visto en dificultades. Bill Lackman, que es uno de los gestores de fondos de inversión de mayor reputación en Wall Street, lleva más de 15 días afirmando que la actual crisis de confianza que atraviesa de lado a lado al sistema financiero norteamericano, que esa crisis de confianza únicamente terminará. El día en que tanto la Reserva Federal como el Departamento del Tesoro y el FDIC anuncien de manera clara y concreta, el seguro de depósitos irá hasta el 100% del valor de los depósitos que existen en todas las instituciones financieras, no en las que están en dificultades y no en las que el Tesoro, el FDIC y la Reserva Federal decidan de manera arbitraria. La fuga de depósitos, por lo tanto, está en el centro mismo de la crisis financiera actual. Aquí el gran problema y es realmente la basa o el riesgo que están asumiendo al no garantizar el 100% de los depósitos. Lo que están arriesgando es que otra institución financiera quiebre. Y el gran problema es que la quiebra nuevamente de otro banco regional o de otro small banks podría conducir a un efecto dominó a lo largo y ancho de todo el sistema bancario norteamericano. Uno de los grandes problemas con la actual crisis, porque se podría decir, y es lo que muchos afirman, que este problema se limita a los bancos pequeños y a los bancos regionales. Pero el gran problema de esto es que el 50% de los créditos hipotecarios, residenciales y comerciales son emitidos por small banks y por bancos regionales. ¿Qué quiere decir esto? Que esta salida masiva de depósitos que tiene su origen en la desconfianza, ahora mismo puede estar provocando, y de hecho esto ya está ocurriendo, está provocando que los directivos de todos estos bancos pequeños y regionales, primero, están aumentando los estándares que utilizan para el otorgamiento de créditos. Es decir, otorgar créditos ya no será tan fácil como antes. Segundo, ya que estos bancos ahora mismo afrontan necesidades extraordinarias de liquidez, su directiva debe haber dado órdenes concretas de no girar ni un dólar de manera innecesaria, porque probablemente necesitan toda la liquidez que les pueda hacer falta en caso de un ataque especulativo o en caso de una fuga masiva de depósitos. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que el sistema bancario norteamericano está viviendo un credit crunch o una ruptura del canal del crédito. Recordemos que el papel principal de los bancos es servir de intermediario entre las personas que tienen liquidez y las personas y las empresas que necesitan esa liquidez. Los bancos toman el dinero de los depositantes y los ahorradores y los invierten. Los invierten a través de préstamos, préstamos de libre inversión, tarjetas de crédito, préstamos para autos, préstamos hipotecarios, préstamos para las empresas, etc. Por lo cual su función es vital si lo que queremos es que la economía continúe en marcha. Si ocurre un credit crunch o una ruptura del canal del crédito, en la práctica lo que ocurrirá es que las empresas no podrán pagar nómina, es que los constructores no podrán terminar sus obras, es que muchas familias no podrán realizar la compra o no podrán comprarse una nueva nevera o cambiar de auto, etc. Recordemos siempre que la contrapartida de una compra es una venta y lo que hay detrás de una venta es una cadena de producción. Y lo que hay detrás de una cadena de producción son empleos, son empresas y son familias. Cuando estamos hablando de los small banks en los Estados Unidos, de los bancos regionales, pero no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, estamos hablando de aquella capa bancaria que es más cercana a los barrios, a las residencias, que es más cercana a la gente y que en los Estados Unidos representan el 50% de los préstamos. Lo que ahora mismo está ocurriendo es eso, una ruptura del canal del crédito originada en un problema de liquidez que a su vez tiene su origen en un tema de desconfianza. Por supuesto que los bancos han cometido errores, por ejemplo en el caso del Silicon Bank, ellos fracasaron porque tuvieron un descalce masivo entre depósitos de corto plazo e inversiones de largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos toman depósitos de los clientes que están disponibles en todo momento, es decir, a través del móvil tú puedes generar una transferencia hacia otro banco o realizar un pago, etc., o ir al cajero y retirar dinero. Tomaron depósitos que son de corto plazo y los invirtieron en títulos del tesoro de largo plazo. Ellos hicieron esto con el objetivo de aumentar la rentabilidad de su cartera de bonos y encontraron que solamente podían aumentar esta rentabilidad aumentando la duración o el plazo de los vencimientos de estos bonos. Con lo que no contaron es que tendrían que atender una fuga masiva de depósitos y como todo el dinero estaba invertido, no tenían la liquidez suficiente para enfrentar esta fuga masiva de depósitos. Al final, todos se han dado cuenta que ese problema no era solo del Silicon Valley Bank, sino que era el mismo problema para muchos otros bancos en mayor o en menor medida, por lo cual la desconfianza se terminó transfiriendo o trasladando al resto del sistema bancario, especialmente a los bancos pequeños. Los bancos pequeños ahora mismo en los Estados Unidos están bajo ataque y corren un gravísimo peligro, no importa si están bien gestionados o mal gestionados. Por supuesto que si están mal gestionados, los que están mal gestionados serán los primeros en caer. Pero ante un ataque especulativo, ante un retiro masivo de depósitos, producto de la desconfianza generada por otros bancos, cualquier banco regional, cualquier banco pequeño en los Estados Unidos puede caer. Y si caen los suficientes, al final el fuego, la destrucción y las bombas terminarían llegando a los bancos grandes. Ningún banco pequeño puede soportar el retiro masivo de depósitos al estilo del Silicon Valley Bank. Y por lo tanto, la única solución para evitar la desconfianza, para evitar el retiro masivo de depósitos hacia bancos sistémicos, es garantizar el 100% de los depósitos. Aquí lo que argumentan los burócratas y los políticos es el riesgo moral. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiere decir este argumento? Que si se rescata un banco que ha estado en dificultades que ellos mismos provocaron, si se rescata uno y se salva de la quiebra, entonces se estarían generando los incentivos necesarios para que otros bancos asuman riesgos o sean mal gestionados. Porque al final de cuentas, todos serán rescatados. Desde mi punto de vista, esto es un fatal error. ¿Por qué? Porque es el mismo planteamiento que se utilizó para dejar caer a Lehman Brothers en el año 2008. En aquel momento, rescatar a Lehman Brothers hubiera costado al Tesoro Americano apenas 25 mil millones de dólares. En su lugar, se argumentó el riesgo moral y los dejaron caer como una manera de advertirle al resto del sistema bancario y al resto de instituciones financieras acerca de lo que podría ocurrir si cometen los mismos errores. Pero al final, esto generó un efecto dominó que casi arrastra por completo al sistema financiero global. El rescate entre el Tesoro Americano y la Reserva Federal le costó a los contribuyentes norteamericanos más de 4 trillones de dólares. Lo que deben hacer es lo siguiente. El problema ya está, la desconfianza ya existe y el ataque especulativo y la fuga de depósitos tienen al borde de la bancarrota a bancos regionales incluso bien gestionados. Lo que desde nuestra humilde opinión deberían hacer es garantizar el 100% de los depósitos en todas las instituciones financieras. De tal forma que se pueda restaurar la confianza, ya que no existirá diferencias en términos de riesgos para los depósitos y no importará si tienes tu dinero en un banco pequeño o en un banco grande, porque el 100% de los depósitos estará garantizado. Y aquí muchos podrían decir, pero Ángelo no alcanzaría el dinero para garantizar los depósitos de todo el mundo, pero es que además se estarían salvando las fortunas de los multimillonarios y de las empresas multimillonarias y eso no es justo. Este es un planteamiento equivocado, porque al final de cuentas todos estamos en el mismo barco. No existen literas de primera, de segunda y de tercera clase. Todo el sistema está interconectado, pero si se restaura la confianza en todo el sistema, a continuación lo que sí se puede hacer es implementar las medidas de control y regulatorias para que los bancos no tengan la oportunidad de verse expuestos a un descalce intertemporal de plazos al invertir depósitos de corto plazo en activos de largo plazo. Tiene que haber coherencia en los plazos de los flujos que entran y de los flujos que salen en términos de cuándo volverán a regresar para tenerlos como colchón de liquidez. Esas correcciones se pueden hacer, pero esas correcciones se pueden hacer cuando se tiene tiempo, cuando el sistema no enfrenta desconfianza y cuando la gente vuelve a estar tranquila y se vuelven a realizar las transacciones con absoluta normalidad. Esperamos que los políticos y los burócratas aprendan de la historia, esperemos que no encuentren tan fácil el observar que nuevas instituciones financieras puedan quebrar en aras de un riesgo moral. Y esperamos que tengan en cuenta el efecto devastador que una bola de nieve o que un efecto dominó podría tener sobre el resto del sistema financiero, ya que el colapso del sistema financiero puede arruinar las economías, puede hundirlas en una depresión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de lo que ha ocurrido con el Silicon Valley Bank, con el Signature Bank, del ataque especulativo que ahora mismo está sufriendo el First Republic Bank? ¿Qué opinan de lo que ocurrió con Credit Suisse y la compra que hizo UBS de los restos de Credit Suisse? Cuéntenos, déjenlo en los comentarios, ¿cómo les ha ido con esta crisis? ¿Están observando oportunidades? ¿Qué es lo que están haciendo? Si tienen preguntas, también déjenlas en los comentarios y yo intentaré responderlas. Un abrazo y si este video te aporta valor, déjanos un gran me gusta, comparte este video en tus redes sociales y, por favor, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.